No, pero hace un par de semanas atrás yo vi una camioneta. Ya tú sabes con una bandera azul de Blue Lights Matter. Coño, 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 coño. Mira, 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 mira. Por eso es que yo no puedo usar más libros. Ah, pero ha visto, ha visto, ha visto un avión a loco, ha visto un avión a loco, ha visto un avión. Ah, mira para adelante. Si, ¿cómo apareceron los cambios?